Gustavo Petro tiene dos minutos entonces también. Confundió al criminal con la mamá. Hay que ponerle cuidado a las noticias. El expresidente Uribe cometió un enorme error cuando negoció políticamente con los paramilitares. Una negociación política es sobre distribución del poder político. Los empoderó y hijos del paramilitarismo en el Urabá son hoy el clan del Golfo. El presidente Uribe les prometió a los paramilitares curules ilimitadas en el referendo que propuso el pueblo colombiano. Regaladas. No se puede hacer una negociación política con una organización multicrimen y subrayo esta palabra, no se dedican solo al narcotráfico sino a diversos crímenes, entre esos el gota a gota. Esa organización multicrimen no puede tener negociación con el gobierno ni con el presidente. Ni debe versar sobre el poder político. Ellos ya tienen poder político. Tienen control sobre la población. Controlan tres grandes núcleos de la población colombiana. Los campesinos cultivadores de hoja de coca que el gobierno actual le rechazó la alianza suscrita con él. La población consumidora de estupefacientes que se trata como criminales. Y la economía popular que sufre de un crédito usurero del 20% diario de interés manejado por dueños del paga a paga o gota a gota, muchos de los cuales están en campañas políticas aquí presentes. Eso es poder político de una banda criminal, juntura del crimen con la política. Lo que hay que hacer es quitarles ese poder político antes que nada. quitarles la población que controlan con medidas de política pública. A los campesinos, a la población consumidora y a la economía popular con un sistema de crédito. Y debilitados. Es posible no solamente vencerlos militarmente, sino someterlos colectivamente a la justicia, no al gobierno. Las negociaciones con la justicia, la fiscalía, no con el presidente de la república como sucedió hace unos años con el paramilitarismo.